6 mitos sobre la lepra. Número 1. La lepra es muy contagiosa, es decir, es fácil de contraer. Esto es falso. En realidad, la lepra no se propaga fácilmente. Se necesita un contacto cercano y prolongado. Se va a necesitar un contacto cercano y prolongado con una persona con lepra no tratada durante muchos meses para contraer la enfermedad. Es más, en todo el mundo el riesgo de contraer lepra para cualquier adulto es muy bajo. Y esto es porque más del 95% de todas las personas tienen inmunidad natural. Tienen inmunidad natural a la enfermedad, es decir, que cuentan con una inmunidad eficaz. Número 2. Puedes contraer lepra si te sientas junto a alguien que tiene la enfermedad. Esto es falso. No se puede contraer lepra por dar la mano, por dar un abrazo o por estar sentados uno al lado del otro. Recuerda que no se puede contraer la lepra a través del contacto casual. Número 3. Una vez que contraigas lepra, morirás. Esto es falso. La lepra sí es curable. Actualmente, el tratamiento de la lepra es muy efectivo. Se utiliza un tratamiento combinado con antibióticos. Número 4. Las personas que tienen lepra deben vivir en casas especiales, aisladas de las personas sanas. Falso. Las personas con lepra que están siendo tratadas pueden llevar una vida normal entre sus familiares y amigos y pueden continuar asistiendo, por ejemplo, al trabajo o a la escuela. Incluso se describe que los médicos y enfermeras que tratan a estos pacientes no están expuestos a contraer la lepra. Número 5. ¿Es contagioso hasta que se completa su tratamiento? Falso. Una persona ya no es contagiosa a los pocos días de comenzar su tratamiento. Sin embargo, el tratamiento debe terminarse, debe completarse, según sea prescrito por el médico a cargo. Número 6. ¿La lepra hace que los dedos de las manos y los pies se caigan? Falso. ¿Qué es lo que ocurre? La lepra, al afectar los nervios de los dedos de las manos y los pies, produce una pérdida de sensibilidad. Se produce un adormecimiento, una anestesia en las lesiones. Es por eso que los pacientes, al tener esa pérdida del sentido del tacto, de la sensación del dolor, de la temperatura, todo ello conlleva al paciente a poder, por ejemplo, quemarse, a poder cortarse, a sufrir un traumatismo, a hacerse algún daño. Lo que puede producir infecciones, puede producir úlceras plantares, además asociada a la afectación de los nervios, más la atrofia de los músculos adyacentes, todo contribuye a estas complicaciones en las manos y los pies. Pero recuerda que esto sucede en las etapas avanzadas de la enfermedad no tratada. En los últimos tiempos, ha disminuido bastante la frecuencia y gravedad de las amputaciones de los dedos. Gracias a una protección eficaz de las extremidades, por ejemplo, al cocinar o al trabajar, ya existe una mayor prevención, ya que también se conoce un poco más sobre la lepra, e importante también la administración inmediata del tratamiento. Y así es como culminamos con los seis mitos sobre la lepra. Gracias. Gracias.